Hola, soy Dante de Gaula, el generalísimo Dante de Gaula. Y esta es mi reacción al capítulo 300... 338 de Black... ¡De Black Rowa! ¡No empujades, cobardes y viles criaturas! ¡Que el generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Y bueno, creo que se me va a necesitar, por supuesto, hacer la reacción de Black Rowa. De Black Rowa, en este capítulo 338. Me da realmente hype por conocer qué es lo que va a pasar con Asta en este nuevo país. La otra vez, este... El capítulo pasado nos dio más exposición sobre Ryuja. ¡Ryuja! ¡Ryuja presente en Black Rowa! Me gustó bastante. Estamos aparentemente en Wano. Y por el título del capítulo, preveo que vamos a seguir en esto. Vamos a... Que nos dé un poco más exposición. Estamos en creación de mundo. Empezó el... 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 El arco... El arco nuevo, el arco final de Black Rowa. Empezó de una manera violenta. En donde apersonan al protagonista con el antagonista máximo. Y el antagonista que tuvo una creación dentro de toda la serie. Lo... 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 Lo apersonan. Crean tensión. Y ahora vamos a creación de mundo. Vamos a entrenamiento. Porque hasta no le alcanza. Y mucho menos con paladines. Con paladines. Con este... Con Lucio que tiene una... Una... Un nivel rotísimo. Está en otro... En otro nivel realmente. Tiene... Tiene demonios. Y... Tiene demasiadas cosas. Entonces vámonos a la reacción. ¿Cómo? Ya me equivoqué. Ciertamente. Le dejo como marco referencial. ¿Dónde voy? Para que puedan seguirme. Porque se me olvida la página. Y vámonos. Coloreo de... Dixon God. Espero que esto no sea un spoiler. 338. Black Robot. Nos los presenta. Brown Infantil. Traducción BBQMS. Edición BBQMS. Red Hood en calidad y corrección. Vámonos. Directo. Directo. Y se ven las pantorrillas poderosas de hasta. Yo necesito unas así. Para terminar el maratón. Qué dolor. Este es Corebo. Un lugar muy alejado del reino. Muy alejado del reino del travel. Nuevamente. Ni siquiera el rango de Nacht. Y sus sombras. Este. Super OP. Incentivadas por los demonios. Y todo eso. No accesan a esos. A llegar a esos lugares. O sea que bien. O sea. Lejísimo se debe estar. Este es el país del sol. Claro. Y preven que. Ryuja Shogun. Y todo eso. La tierra natal del capitán Yami. Estoy en un país extranjero. ¿Cómo rayos se supone que voy a volver? Los detalles del viaje por un país extranjero. El nombre del capítulo. No. Tómalo con calma. No parece. Que ese Lucius. Vaya a hacer un movimiento pronto. Nuevamente. Este parche. Este parche que tiene Ryuja. Por Dios. Cada vez que digo Ryuja. Me voy a matar de la risa. Por Dios. Ryu de Ryuja. ¿Cómo lo sabes? O sea. Ryuja. O sea. ¿Qué es el pico esto? Tómalo con calma. Parece que ese Lucius va a hacer el movimiento pronto. Caca. Caca. Bueno. También Ryuja. Cálmate. Porque no te vayan a desgraciar el país. ¿Cómo lo sabes? Has dicho que eres el Shogun. Pero. ¿Qué es eso? Veamos. Exposición de todo. De todo. Vámonos. Podríamos decir que soy como el rey mago de este lugar. Oh. ¿Es lo mismo que el rey mago? ¿Por qué no solo me llama Ryu? Caca. Caca. Ryuja. Tal vez sea porque no puedo sentir el poder mágico. Pero. No me pareces tan fuerte. Tienes algo de razón. En realidad no soy tan fuerte. Realmente no lo eres. Realmente no lo eres. Y está violentadísima. Me cae bien ella. Me cae bien ella. O sea. ¿Y no puedes sentir magia en él? ¿Es algo normal o es otra anomalía? Porque a ver. Yami viene de aquí. Pero ciertamente tiene. Tiene facultades para usar este. Magia. Yo me pregunto. Me imagino que hasta si ve a Yami. El que acaba de llegar al. Al otro continente. Yami joven. Yami bebé. Yami serafín. ¿Sentiría su poder mágico? No siente el poder mágico. O sea. ¿No siente el poder mágico? ¿O no siente el poder en todo? En general. En general. Es en general. No ve. No puede. ¿Pero por qué Ryo ya dice que no es tan fuerte? Tiene que ser poderosísimo. Si está equiparándose a Rey Mago. De alguna manera. Si está equiparándose a Rey Mago. Tiene que ser en general. No soy tan fuerte. Cuida tu boca. No te atrevas a hablar tan irrespetuosamente. A Rey. Por Dios. Ryo ya. Nunca voy a poder con Ryo ya. Y violentada con Asta. Lo siento. Lo siento. Ya. Ya. Está bien. Está bien. Y chica. Y chica. Claro. Porque su Ki. Sí. Justo Dani. Eso quizá me confunde. Porque el Ki. El Ki este. Es que no sé. Oculta su Ki. Sí. Es el Shogun. Y se están parejando. Con el. Con el. Con el Rey Mago. Su Ki debería ser. Muy grande. Yo creo que sí. Sí es este. Eso no. Que oculta. ¿Dónde viene lo de Ryuya? ¿Por qué te hace tanta gracia? Por Dios. Ve a mi canal Dante de Gaula. Y hay. Y hay un. Hay un short. Que se llama Nacimiento de Ryuya. Es. Es este. Es muy. Es muy chistoso. Es muy chistoso. Lo siento. Ya está bien. Y chica. A juzgar por su Ki. Parece realmente enfadada. Por alguna razón. Me parece familiar. Pero siento que. No debería acercarme a ella. Siento que no me debería acercar. Y Ryuya. 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 Por Dios. Ryuya. Qué dolor. Manece. Manece. Maneja unas pestañas. Es poderosa. El nombre. De la. De la wife. ¿No? Ichika. Ichika. Seguro que. Que te sorprende. Despertaste. Seguro. Seguro te sorprende. Despertarte en un país extranjero. Vamos a hacer un poco de turismo. Para que te relax. Casas de Japón. Normal. ¿Qué te parece esto? Un pueblo del País del Sol. Increíble. Nunca había visto este tipo de cosas en el reino de Trebol. Completamente distinto. Le envías las pestañas, claro. Maneja alta pestaña, ¿no? Guano, por ahí. ¿Oh? Vengan todos. Contemplen la magnífica danza de las aves de fuego y agua. ¿Esto es a manera de los grimorios? No, ¿verdad? No. Bueno, podría tomarse como los... ¿Vi que Vic publicó un video de las espadas grimorios? Podría ser, no vaya, porque en teoría están saliendo de los pergaminos, ¿no? En teoría sí, estas aves están saliendo de los pergaminos. La danza de las aves de los pergaminos. La danza de las aves y fuego. Vaya, y va nuevamente muy adentrado a la cultura japonesa estos pergaminos. O sea, y por cultura japonesa, por cultura japonesa, digo que Naruto y Wano, lo que conozco. O sea, porque los rollos que llevan los ninjas de Naruto y de One Piece. Esa es mi cultura japonesa, épica. Ve y salen, y salen de ahí. Eso no es magia. ¿Cómo? Eso no es magia. Pero están usando... Pero no están usando grimorios. Pergaminos, oh. Alta pestaña, eh, de Ryuya. Ryuya, por Dios. Pergamino, ese es mi madre. Aquí en el país del sol, todo el mundo utiliza pergaminos para realizar hechicería. Ustedes lo que llaman magia y poder mágico, nosotros lo llamamos hechicería y poder de hechicería. Oh, entonces ciertamente. Grimorio pergamino, épico. Oh, ay, wow. ¿Qué es eso? ¿Comida, pan? ¿Qué es eso? ¿No? Nomobata, nomobatatas. Nomobatatas. ¿Qué hace aquí la especialidad del pueblo de Hague? ¿Cómo? Oh, esto es tan nostálgico. Solo es sostenerlo, me siento seguro. Bienvenido, parece ser un tipo... Hague es su pueblo natal, ¿no? Las papas que le gustan a Astro. Su pueblo natal, ¿no? Esto está nostálgico. Solo con sostenerlo me siento seguro. No, bueno, entonces aquí nos pueden decir si hubo en algún momento alguien de este país del sol que fue allá, o no sé. O inclusive alguien de Hague que trajo esto aquí. Me siento seguro. Parece ser un tipo que sabe de lo que habla. Nechan. Compramos ese. Creo que nos... Creo que nos conformaremos con las... Nomobatatas. Nomobatatas. Nomotabatas. ¡Oh! Mira nada más. Y Lily. Me viste cómo hace esto Tabata, ¿no? Este... Nosotros lo sentiríamos como especie de déjà vu, ¿no? O sea, este es el marco referencial de Asta, ¿no? La percepción de Asta. En un... En un este... Un déjà vu de Asta nostálgico. La sintomatización de los flashes. Y yo no, ¿eh? ¡Oh! Claro. Por el bien de la paz mundial, por favor, muere. ¡Chiné! Bueno, teóricamente... Teóricamente le salvó la vida, ¿eh? Hay algo ahí. Hermana. ¡Ey! ¡Ustedes dos! Vengan. Echen un vistazo por ahí. No es la cosa de ahí. ¿Vale? ¿Cómo? ¡Ey! Ustedes dos. Echen un vistazo. ¿Ryu? ¿Qué pasó? Venga, echemos un vistazo por allí. ¿Eh? ¿Ryu? ¿Ya? ¡Muajaja! Ya llegaron los sinvergüenzas. Si no quieren morir, entreguen todos sus objetos de valor y comida. La espada con... Son bandidos. ¡Huyan! O sea, me imagino que... los salvó... Ryu ya. Son bandidos. ¡Huyan! Hay tipos malos en todos los países. Ryu. ¡Vaya! Eso fue una sorpresa. Vayan con cuidado. Sí, sí. Ah, los salvó. ¿Los salvó por accidente? No. Es el... 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 El parche ese. A ver. El... El ojo. El parche ese que pregonaban previamente. ¿Los salvó por accidente? No. Los llevó a ese lugar para salvarlos. ¿Los llevó a ese lugar para salvarlos? Se está preguntando. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué carajos? ¿Quién eres? No hay nada... por lo que alarmarse, ¿no crees? Alta pestaña Ryu ya. ¡Por Dios! Alta pestaña Ryu ya. Estoy seguro que todos ustedes pueden sentir... que no tengo ningún poder de hechicería en lo absoluto. Estoy seguro que todos ustedes pueden sentir... que no tengo ningún poder de hechicería en lo absoluto. ¿Cómo? Entonces no tiene... Nani. Oye, ese es... Corre, guau. Él no tiene... ni grimorio, ni pergamino, ni nada. Es puro... O sea, o es como hasta... A ver, pero tiene el parche este. El parche este que... Algo... Algo tiene a manera de... De visión futura. O de visión... Visión de... No sé. Todas las cosas, algo así. Corre. Así que los dejo en tus manos. Ichika. Como usted desee. Me cae bien esta tica. Esta tifa ahí, chica. Como que la miraba violenta me gusta. Sí. Mal encarada. Realmente nos das... Realmente nos das a esta chica, flacucha. Eres patético, hombre. Bueno, está bien. ¿Por qué no vienes y nos haces compañía? Por Dios. ¿Y este tipo así con la lengua? O sea, por Dios. Ya está imaginando. Sí, poder mágico. Y algo habrá tenido en su ojo que... Con el que puede ver cosas. Pues sí, pero es que a ver. El hecho de que... Está interesante esto, ¿eh? A ver. Si en verdad tiene esas facultades... Pacho como el Grimorio de hasta... A ver. Es que a ver. Me gustaría que... Bueno, es que no sé. No sé cómo tomarlo así de manera subida. No sé si me gustaría me violentaría. No sé. Qué dolor. O sea, pero es curioso que haya otra persona como Asta. O sea, que Lucios dice... A ver. El único que puede desgraciarme... La mayor... La mayor... El mayor peligro que yo tengo... Está en Asta. Porque no tiene... Porque tiene la... La antimagia como tal. Si existiera otro personaje... Ya no... Asta ya no sería la anomalía. La anomalía general del manga. Lo cual... Me gustaría... Me gustaría que no fuera la anomalía. Porque así pierdes esto de que es... El único que es así, etc. Pero también no sé si... Si hasta perdería algo. No sé. De manera subida me viene. O sea, igual y este tipo nada más es puro... Taijitsu. No sabe usar los grimorios o sí. Bueno, estilo Taijitsu, no Taijitsu. O sea, pura espada. No sé. Pura espada aquí. Y esto es un demonio. Y simplemente no sabe usar los pergaminos. Es que no sé. No sé. Espero... Bueno, no sé. No sé. Tengo que pensarlo. No sé. Igual y me puede violentar. Igual y no. Qué dolor. Porque esto indicaría que la visión de Lucius no sería de manera global. De todas maneras, ahora no puede sentir hasta teóricamente, ¿no? Pero también Ryu puede tener algo tipo de visiones que no puede vencer a Lucius. Y quizá por eso hasta es la clave para su derrota. Es que sí. O sea, es... Ajá. Bueno, en primera... Nuevamente. El rango de Nath, de Lucius, etc. Está en el continente que conocemos hasta ahora. Entonces, ¿hay otras personas que pueden tener esta antimagia o que vaya? Es que no sé. Bueno, no dijo antimagia. Dije simplemente, no tengo... No tengo hechicería. No estoy contigo. El poder solo va en el continente del Trébol. Claro. Solo va al continente del Trébol. Por eso. Entonces, ¿existen otras personas alrededor del mundo que podrían contrarrestar a... Lucius es visión al futuro, pero Ryu usa la clarividencia? A mí todavía me cuesta trabajo. Eso porque... Bueno, ¿cuál... ¿cuál ve eso? Lucius puede prover el futuro acelerando el flujo del maná acelerándolo. Si no tiene... Si no tiene, no puede tratar de prover las sus acciones. Bueno, abriría la puerta que hay otras personas de otro continente que pueden contrarrestar a Lucius o al menos ser peligrosos para Lucius, ¿no? Porque vaya dentro de... Dentro de... Dentro del continente donde estábamos. O sea... Es Asta. Y si no es Asta, dos Grimorios... Dos Grimorios... Este... Dos Grimorios Juno es el que le sigue. Y fuera de él, yo creo que... Ni... Ni capitanes ni nadie puede accesar a... 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 No me toquen. Es que se acercan como que así el tipo... Ryu podría usar anti-imagia, ¿no? Eso es lo que... Lo que no sé. No sé porque... No, 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 no sé. Quizá para... A manera de entrenamiento de Asta, sería... Sería bueno que sea alguien más. Está curioso. Me imagino que lo van a resolver en estos capítulos. No sé si en este o en el próximo. En estos capítulos los tienen que resolver eso, ¿no? Ese abrazo gigante y poderoso. Podría enfrentarlo, pero no vencerlo. Tipo Juno presenta una amenaza porque no le afecta todo el plan. Claro. Sí, pero... Me gusta. O sea, me gusta por Ryu ya. No sé si me gusta tanto con Asta. No sé si me va a violentar o no me va a violentar, pero bueno. Está curioso. No me toquen, imbéciles. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Asta siente como que presión? No sacó... O sea, es Taijitsu puro, ¿eh? No sacó nada de espada ni nada. La espada la tiene... La tiene resguardada. A ver. Está mandando... Ella teóricamente está apersonada, ¿verdad? No hay movimiento hacia adelante. Está mandando como... Sombras como... Sombras como... Ilusiones. Está mandando... ¿Es rapidez o ilusiones? ¿Es rapidez o ilusiones? Movimiento rapidísimo. Es que como está aquí, apersonada... Clones de sombra, karebunchen, claro. Ahí pico. O sea, es que... Para ellos... O sea, entonces en el... O sea, como para ellos... Ellos solamente lo ven así... Y de repente... Sa, 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 sa... Y regresa a estar así. ¿Eh? Y desgraciadísimo. Taijitsu. Es que... Bueno, a ver. Para que sean... Aquí arriba... En la hechicería... Usaron los... Los... Los rollos estos... Para sacar... Mira. Por eso... Por eso pensé que eran... Que eran estilo ilusiones... O... 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 Sí, ilusiones de ella algo similar. Porque vea, aquí salen los pájaros... Pero salen de los... De los... De los pergaminos estos. Sin embargo... Aquí ella no... No usa... Un pergamino como tal. O sea, nada más es como que... Y nuevamente... Lucius también peleó... Taijitsu con... Con Asta. Puro... Combate cuerpo a cuerpo. Tiro, por Dios... Rotísimo, tirón. Eh, les... Les para con la cosa esta. Los malos tienen pergaminos... Ciertamente los tiran. Sí, sí, aquí están volando. Uno, acá... Dos, cuatro. Por eso, pero los que no... La que no veo el pergamino es ella. Ella que... Fue la que activó esto. Vaya. Pero se movió a velocidad. A manera de Taijitsu. Rapidísimo. Fuerza física, digamos. O... O esto es ilusión. Bueno, digamos que es fuerza física. Pero no veo... No veo él eso. Pero que ha sido ahora. Por un momento se sintió como si Tsukisen... Multiplicara por diez. Y luego... Esta oscuridad. Sí, ella es una de ellos. Sí. Ella es una de ellos. Los siete Ryusen. Ryusen. Eres la mejor. Yamidono. Yamidono. ¿No? Muy popular, ¿eh? Muy popular. ¿Cómo? ¿Tú? No puede ser, Korewo. ¿A dónde vas, eh? A ver, no te acerques. No te acerques a mí. Está tan casualmente extranjero. ¿Eh? Así son los japoneses, dicen, ¿no? Dicen que así son los japoneses, ¿no? O sea, que se... Que son muy... Que no son tan buenos con los extranjeros. No les cae bien los extranjeros. No te acerques a mí. Está tan casualmente extranjero. ¿Eh? ¿Nani? Le voy a aplastar el cráneo. ¿Por qué Yami? ¿Y chicas? ¿La hermana menor de Yami? En la reacción pasada dije... Así, Yami... Yami mujer bebé. ¿La hermana menor de Yami? Es idéntica. O sea, se parece muchísimo. Bueno, dije Ryuka... Ryuka... Este... Yami. Mezcla de Rami... De Yami y Ryuka. Rukia. Rukia, tu imbécil. Rukia. ¿La hermana menor de Yami? Si quieres volverte más fuerte, ve a ser entrenado por ellos. Los siete Ryusen. Y ella es una. A ver, épico. Ryuya Dono. Podría... Podrá confiar en ti, pero... Su fuerza y sus ojos se parecen a... La hermana menor. Realmente odio a los hombres como tú del Capitán Yami. ¿Cómo? Pausa la próxima semana. Qué dolor. Oye, pero a ver. Entonces Yami es apellido. Eso ya lo sabíamos. ¿Ya sabíamos eso? ¿Kaio Ken? Sí, claro. Y chica. Y chica. Por eso... Por eso... Por eso... Por eso... Este... Por eso les pregunto. Yami es su apellido. Entonces siempre jabón es apellido por delante. Tiene sentido. O sea, no sabemos el nombre de Yami. Ah, se llama Sukehiro, claro. Sukehiro, Yami. Yami Sukehiro. Espérate. Ryuya Scanon, claro. Es nuevo, ¿no? Sukehiro. Sukehiro suena completamente como apellido, ¿no? Es que sí suena... ¿Saben qué significa Sukehiro? O si tiene significado o algo así. O sea, y ella... Claro, justo estaba pensando Loki. O sea... La familia es la oscuridad. Y ella está usando poderes de oscuridad. O sea, y que llegue... Llegue al continente... Al continente que conocemos. Y el Grimorio que se adapta a él es el de la oscuridad. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo decía? ¿Cómo troleaba al inicio de Black Robot? Con Yami que decía... Oye, es un tipo que se llama Yami. Que se llama Yami. Y que... Y que usa magia de oscuridad. Yami mojo. Yami ma doy. Gigangiri gigan. No. Yami mojo. Yami mojo. O sea, como que escuchaba raro. Pero es el apellido. Oh. O sea, y es... Como que intrínseco de la familia. Por Dios. Yami mojo. Yami. Desde el apellido como Yami llegó al otro lado del mundo del trébol. Perdón. Sí, sí, sí. Pensaron que era eso. Es el primero del apellido. Sukejiro es apellido. Claro, porque en Oriente es el apellido. Va primero, pero... En Occidente el nombre es primero y después el apellido. Yami dono. Está curioso, eh. Está curioso esto. O sea, por... Por... No sé. Percepciones, edades y eso. O sea, que Yami cuando pasó esto... Ella era... ¿Bebé? ¿Ichika... ¿Ichika bebé? ¿Ichika bebé cuando... Cuando Yami se fue? Bueno, me imagino que debe tener algo de conciencia. Porque se ve que se está bien rentada. Con Yami, con Asta, no sé. Algo... Algo de... Algo pasar. Cuidado. 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 En el capítulo 18 verás algo muy interesante en los pergaminos. A ver. Rural cover 18. ¿Dónde surge la... ¡Claro! ¿Dónde surge el espíritu de... 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 De Juno. ¡Oh! ¡Ciertamente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Épico! Tiene sentido y puede que ella no le guste ese tipo de personas porque lo iban a cumplir el rol de su hermano de los siete. ¡Oh, claro! El pergamino es una herramienta de comunicación después que se usan en pica cuando lo vean. Cuando lo vean. ¡Tábata épico, eh! ¡Épico! For Shadows. Es... Es muy bueno, ¿eh? Sí es bueno en For Shadows, eh. Es ridículamente bueno. Me encantó esto, ¿eh? Me encantó esto del... 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 Del pergamino y Juno. Me encantó. Jevenis, si quiero usar lo más básico del Ki, perdió a los... Perdió... Se perdió a los trece. Así que en lo que en Ki se refiere a un potencial altísimo. ¡Claro! Y... 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 Este... Ella... Ella definitivamente debe estar, este... En un nivel muy alto. Y este tipo, así... ¡Qué dolor! Ryuja sí está vendiendo humo, eh. Ryuja sí está vendiendo humo, eh. Definitivamente. O sea, este tipo es... O sea, es Shogun. O sea, está... Debe estar en un nivel superior a los siete, eh. Superior a los siete. Fíjate cuando está derrumbando la mazmorra. Donde estaba el pergamino, la espada de Asta, se... Justo... Se... De Asta. Se empieza a gritar justo en ese punto. Fíjate en el... En el suelo donde estaba cuando se derrumba la mazmorra. Bueno, a ver, a los... Esta es mi reacción, ciertamente. Ahí. Es... Seguimos en... En directo, en touch. En directo, en directo, en directo, en directo.